Unidad con los trabajadores Con bombos, lienzos, pancartas y gritos de lucha se conmemoró este jueves los 10 años de Revolución Pringüina del 2006 donde los escolares secundarios se tomaron las calles y los establecimientos educacionales de todo el país para exigir el cambio a la ley LOSCE Petición que fue escuchada por la mandataria Michelle Bachelet en su primer periodo como presidenta y que sirvió para cambiar en algo la antigua legislación educacional En la oportunidad, diversas organizaciones estudiantiles y trabajadoras estuvieron en la actividad que se llevó a cabo en el frontis de la Intendencia al mediodía Al lugar, llegaron estudiantes, federaciones y centros de alumnos universitarios y secundarios y con un marco de unos 200 asistentes se recordó esa Revolución Pringüina Basta de las mesas legislativas que hemos tenido con la ministra, con el gobierno y no ha habido respuesta a lo que ya se viene luchando ya hace 10 años por una educación pública, gratuita, de calidad, no sexista y al servicio de la comunidad La convocatoria es que obviamente que el Estado nos escuche y que en verdad sea verdadera la gratuidad que necesitamos todos, todo Chile necesita Para este año se esperan más movilizaciones estudiantiles pero el movimiento ha tendido a caer últimamente en relación al apoyo brindado por los mismos compañeros Es por esto que el desafío para este tipo de organizaciones es motivar con el espíritu revolucionario y liberador a los que consideren que tienen que alzar algo más que su voz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!